Sensorio infrarrojo Particularmente el sensorio infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación, esta resulta invisible para nuestros ojos, pero no pasa para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible. Práctica número 4. Las instrucciones nos piden realizar mediciones de corriente y voltaje para el circuito de la figura que se encuentra abajo llenando la tabla mostrada. Variando el voltaje de entrada, se nos piden medir los valores de la corriente del diodo, el voltaje del diodo y el voltaje en la resistencia, es decir, esta de acá. Luego tenemos que sumar el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia y luego dividir el voltaje del diodo dividido a la corriente del diodo para encontrar la resistencia del diodo. Gracias. Gracias.